Así es, y es que en Colombia moda no puede faltar lo local, hecho en Medellín, esta marca y estrategia que amo, que me encanta resaltar por sus artesanos y emprendedores, precisamente, acá hay tres, pero les voy a presentar a Lina, que hace parte de la marca Heliconia, Lina, bienvenida, bueno, cuéntenos un poquito cómo te sientes, traer tus diseños y todo lo que haces. No, qué alegría, la verdad, qué emoción hacer todas estas cosas, como tener el espacio para poder compartir lo que uno hace, es muy grande, es una oportunidad muy grande. Bueno, además de emprender, yo veo que esta mujer es una diseñadora espectacular, míreme la pinta, o sea, el diseño, los colores, tejidos también, porque vea, por acá tiene una mallita hermosa, Lina, cuénteme sobre esos outfits. Bueno, te cuento que nosotras somos dos hermanos que creamos a través de diferentes técnicas, Mille, mi otra hermana, que es como la base creadora de toda esta hermosura de proyecto, es quien crea macramé, quien crea crochet, como la prenda que yo estoy usando aquí, y yo, desde mi lado, como que creo prendas alrededor de lo experimental, como que Heliconia piensa mucho en la idea de conectar la ciudad con la playa, como encontrar una conexión entre esas cosas. El match, perfecto, definitivamente, yo amo la playa, ojalá Medellín tuviera playa, o sea, sería un espectáculo, además de lo que es, Lina, ese mensaje como emprendedora, cómo te has sentido con Hechos Medellín, y precisamente tener un lugar en esta feria. No, muy agradecida, finalmente, como que es increíble tener la oportunidad y tener la plataforma de encontrarse como con otros creadores, encontrarse con otras personas interesadas en la moda, y nada, no, muy feliz, la verdad. Bueno, finalmente, ese mensaje para que toda la gente se venga para acá, para Caja de Madera, ubiquémoslos para que sepan cómo llegar, y vengan y te conozcan y se enamoren también de todos sus emprendedores. Bueno, no, están cordialmente invitados a entrar aquí a la Caja de Madera, al gran salón, que estamos aquí todos los creadores de Medellín, queriendo encontrarnos y verlos, así que nada, bienvenidos sean. Así es, Lina, vea esa marca hermosa, Heliconia, yo los invito ya a este último día de Colombia Moda, si no ha tenido la oportunidad de venir, vengan, amores, si hay marcas espectaculares, y qué bueno, pues apoyemos lo local. Emprender es muy duro y hay que darle ese voto de confianza a todos nuestros artistas, artesanos, y bueno, y al talento local, como les decía. Yo los dejo, pero espero que ustedes disfruten de mucho más de Colombia Moda 2023, y se enamoren de todo lo que hay acá. Gracias.